Alerta, atención noveleros, este es el break novelero en su versión, Bochinche Flash. Les cuento este bochinche señores porque llega una nueva temporada, una nueva etapa de enfermeras que viene con enfermeros nuevos, con enfermeras nuevas, personajes nuevos que yo sé que les va a encantar. Ustedes saben que allá ellos a veces hacen pausas para las temporadas, pero no, aquí nosotros nos vamos de corrido. Bueno María, pero cuenta, oye, ¿cuál es el bochinche? Para, 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 para cuando. Oye, oye, calma, calma, pueblo, calma, respiren. Bueno, aquí va, les cuento rapidito en este bochinche flash es que ustedes saben que la actriz Diana Hoyos, la que interpreta a María Clara, ella se fue. ¿Verdad? Pero no es que la sacaron y que vaya para afuera, para la calle. No, no, no. Lo que pasa es que ella ya tenía el compromiso de grabar una novela con Pipe Bueno llamada Te la dedico, que eso es de la misma gente de RCN. Así que ella ya tenía ese compromiso, así que tuvieron que sacarla de enfermeras y también, adivinen, se nos va el doctor papacito Carlos Pérez, interpretado por el guapo, sexy, sensual Sebastián Carvajal, el más bello de este mundo. Nadie, nadie te supera, Sebastián Carvajal. No. Ay, no, el doctor papacito, te vamos a extrañar tanto. Ay, Sebastián, ¿cómo nos haces esto? Ay, no puede ser. Ay, ay. Ay, ¿ese quién es? Ah, sí, ese es el nuevo enfermero que llega a enfermeras. Se llama Javier Yanid. Sí, es un enfermero guapo, sexy, sensual, el más bello. Diablo, señorita. Ey, ¿y qué pasó con el doctor Carlos Pérez? No sé. ¿Qué, qué doctor Carlos Pérez? Ah, Sebastián Carvajal, sí, lo vamos a extrañar. Pero bueno, rey muerto, rey puesto. Así es, señoras noveleras, busquen en Instagram de una vez a Javier Yanid, que es el nuevo galán de enfermera. Para que usted lo sepa, está preparado este señor para llegar y cubrir todas las cosas que van a pasar en enfermeras. Ah, ¿será el nuevo galán de quién? ¿De Solani? ¿Quién sabe? Uno no sabe. Así que usted prepárese, porque en enfermeras llega un personaje nuevo que no se lo pueden perder. Bueno, señores, este ha sido para ustedes el Bochinche Flash de esta semana. Ya saben, den su like, sus comentarios y suscríbanse a este YouTube de novelas. Bochinche Flash.